Y ya estamos de vuelta, último bloque del programa, aquí hoy hablando sobre soledad, estamos aprendiendo bastante sobre el tema y justamente también escuchando algunos consejos, quizás uno de los más importantes hasta el momento mencionados es el tema de cuidar esas palabras que por allí, esas afirmaciones así tan definitivas que pueden muchas veces condicionar aún más la forma en la cual nos sentimos. Pero resulta, y aquí ya entrando en el tema, sí porque como el programa se pasa tan rápido, si no, no, no hablamos mucho, pasamos conversando y no hablamos del tema propiamente dicho, así que vamos a conversar, después al final mandamos los saluditos que ustedes están aprovechando ahí para enviar, recuerden nuestras redes sociales están apareciendo ahora en su pantalla, ahí pueden seguirnos en las redes sociales y comentar justamente para poder participar aquí también del programa y recuerden eso sí que también nos están viendo por Facebook en vivo en la transmisión que tenemos por la página de Facebook de Nuevo Tiempo y también por la página de Facebook de Conexión, si siguen en cualquiera de las páginas, muy bien, si no denle like a la que nos siguen, muy bien, pero tienen que seguirnos allí en todas las redes sociales, así están súper conectados. Ahora sí, entrando de lleno en el tema, como decíamos. Yo quería decir una cosa, tú dijiste algo importante que es las palabras, hay una cosa que se llama diálogo interno, un día yo pregunté a unas personas, ¿ustedes hablan con ustedes mismos? Y ninguno me dijo que sí, y es mentira, nosotros siempre hablamos con nosotros mismos, desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos. Tenemos miedo a decir que sí, porque vi a decir que piensan que sí. Claro, entonces, y eso es muy importante para la persona que está diciendo que se siente sola, porque la pregunta es, ¿cómo te estás hablando a ti mismo todos los días? Porque cuando nos despertamos, ¿qué es la primera cosa que tú te dices? Claro, a lo mejor tu cerebro dice, ok, vamos a ir al baño, y voy a ir al baño, la primera cosa que voy a hacer, después me voy a ir a tomar desayuno, etcétera, etcétera. Pero para la persona que está en este momento desanimada, depresiva, cuidado con el diálogo interno, cómo tú te estás diciendo las cosas, eso es primordial para la persona que se siente sola. Lo que tú decías también, Janina, interesante, que es las afirmaciones que siempre estamos diciendo. Perfecto. Pero resulta que a pesar de todo esto que hablábamos, que van reforzando ese sentimiento de soledad, la realidad es que hay un momento, hay etapas en nuestra vida que podemos llegar a sentirnos más solos por determinadas situaciones, pero también podemos llegar a sentirnos solos, incluso rodeados de una multitud, ¿no es cierto? Mira, en realidad eso me toca bien a fondo a mí, porque no sé si les pasa a todos los extranjeros que viven en un país distante de su patria, de su familia, pero yo soy una persona muy comunicativa y tengo muchos amigos, pero tengo la necesidad todos los días de estar comunicando ese afecto, ese cariño para las personas, y uno acaba queriendo exactamente, como tú decías, lo mismo. ¿Me entiendes? Yo tengo la necesidad de estar siempre compartiendo con gente y uno espera que las otras personas también le van a dar ese afecto, ese cariño a uno. Entonces, en algún momento determinado, yo divido, yo creo que unas tres veces, yo me sentí solo también, estando muy rodeado de gente, con mucha gente rodeándome, pero llega el momento que tú estás dentro de tu pieza, de tu cuarto, de tu habitación, y uno dice así, y de aquí para la depresión es solamente una línea muy fina. Totalmente. Y la gran diferencia, y esto yo lo he comparado con otros amigos que han pasado por esto, incluso con mis hermanos que han pasado por esto, la gran diferencia solamente ha sido una, Dios. Si Dios no existiera en mi vida, yo creo que yo estaría así terriblemente desolado. O sea, si bien sintiéndome bastante solo. Y no sé si es un tipo de persona o el ambiente donde uno vive que acaba siendo, como la conversación aquí acaba llevándonos a eso. Otra cosa que yo también veo muy eso hoy en día, y me afecta mucho, como yo decía al principio, que la forma como uno está componiendo las canciones hoy en día ha cambiado, de cómo nos componíamos hace 10 años atrás. Yo siempre fui una persona muy positiva en todos los sentidos, siempre componiendo músicas alegres, componiendo músicas para arriba, y uno empieza a ver que el público está haciendo menos. Y cuando uno empieza a ver música más introspectiva, más que le abran un poco al corazón, uno ve que hay mucha más gente escuchando ese tipo de música. Entonces, yo creo que usted tenía mucho ahí que comentar sobre eso. Interesante porque la soledad tiene beneficios. ¿Pero cómo, Joaquín, tiene beneficios? Bueno, cuando tú realmente te sientes solo, pero tú quieres salirte a soledad, primero te propones cosas, metas, objetivos. La soledad te ayuda al autoconocimiento. ¿Quién realmente soy yo? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Entonces, yo creo que, como lo decía al principio, hay varios beneficios. El punto de vista, como yo decía desde el principio, cómo yo veo la soledad. Si yo, por ejemplo, me voy a otro país a vivir por X motivo y me siento solo, ok, ¿qué voy a hacer para salir de este pozo? Ok, me voy a poner objetivo, voy a ir al gimnasio, voy a adelgazar, etcétera, etcétera. Me voy a poner, voy a leer un libro, me voy a conocer más quién soy. Ahora, hay una cosa que a mí me gusta mucho en la Biblia, que dice, Juan dice, que Jesús vino para que tengan vida y la tenemos en abundancia. Pero una persona que se siente solo, ¿qué es ese versículo? Yo me siento solo y me estás diciendo que Jesús vino a vivir en abundancia. Esa es la clave, yo creo que muchas veces nosotros tenemos que entender que si yo soy cristiano y creo en Dios, tengo que entender que todo que está alrededor es un regalo, que es abundancia. Desde la vida hasta un pedazo de pan, hasta un vaso de agua, todo es un regalo. Yo creo que muchas veces, jóvenes, adultos, que se sienten solos, es porque nos falta espiritualidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la felicidad llega cuando yo me convierto en una persona espiritual y no material. Yo diría a los jóvenes, adolescentes, ah, quiero ver la última película en el cine, quiero tener el último juego, quiero... Y vamos buscando y buscando. Yo creo que la espiritualidad es la oración, está cerca de Dios, es tener ese contacto, es sentir la presencia de Dios. Yo en el curso que hice últimamente, me enseñaron que el cristiano tiene que sentir la fe, no tiene que hablar que tiene fe. Yo creo que es importante sentir a Dios, más que creer en Dios, porque si es así, hasta los demonios creen, tenemos que sentir a Dios y ahí yo me convierto en una persona agradecida. Si yo te digo a ti que estás viéndonos y que te estás sintiendo solo o sola, ¿cuál es el motivo de gratitud en este momento que tú tienes? ¿Cómo cambia la percepción así? Si yo te coloco ahora, yo te digo, Rodrigo, Gía, Nacho, coloquemos ahora un sentimiento de gratitud. ¿Por qué tú das gracia a Dios? Todo va a cambiar, mi postura ante la vida cambia. Qué interesante, ¿no? La terapia de la gratitud, ¿por qué no? Conseguir mirar nuestra vida con unos ojos diferentes, de repente la gratitud nos ayuda bastante con eso, darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor y también ver, ¿no es cierto?, la soledad como algo que puede pasar, que es algo pasajero, que estemos solos no significa, ¿no es cierto?, que tengamos algún problema, que nadie nos quiere, a veces son situaciones específicas de la vida que llevan a esa soledad. Pero hay que usar la parte de la acción, ¿no? Ponernos en acción para salir de eso. ¿Sabes que pegando un gancho eso antes que me olvide? Los momentos más próximos que yo estuve de Dios, donde yo realmente conocí a Dios, porque yo nací en la iglesia pero no conocía a Dios, no había tenido un relacionamiento con Dios. Y los momentos más que yo conocí más a Dios, donde estuve una espiritualidad muy grande, fue exactamente cuando yo me sentí más solo. Interesante, ¿no? Cómo Dios parece que llena ese vacío, que por ahí la soledad parece que amplía, ¿no?, en nuestro corazón. Y Dios llega ahí para mostrarnos que está a nuestro lado, que nos acompaña. Y ¿sabes qué? A nosotros siempre nos gusta, cuando vamos llegando al final del programa, mostrar también un mensaje bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia dice, en este caso, sobre la soledad? ¿Será que la Biblia tiene un mensaje, especialmente para nosotros, para ti que estás allí del otro lado y que te sientes solo? En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 y 10, leemos lo siguiente. Allí pasó la noche en una cueva. El Señor se le aparece a Elías. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Elías le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. Elías era un gran profeta, poderoso en palabras, poderoso en obras. Él era carismático, valiente, determinado, de personalidad impresionante. Pero cuando se sintió presionado por la circunstancia, él se sintió solo. Él se sintió abandonado por el pueblo, abandonado por los amigos. Elías sintió el dolor de la soledad. Esto muestra que la soledad no es exclusiva de gente tranquila, de gente apática. No. La soledad ataca a cualquier persona, incluso a aquellos que siempre están con la multitud. Si las personas de alta espiritualidad a veces experimentan la soledad como Elías, imagine gente común. Muchas veces, la soledad es experimentada porque la persona se siente muy diferente de la multitud, o porque la persona no se siente digna de las demás personas, o porque la persona siente vergüenza, siente culpa y por eso se aísla. Otras veces, algunas personas son puestas en la soledad porque no atienden a las expectativas que los demás ponen sobre ellas. Pero, ¿sabes de una cosa? Nunca estamos solos. Una de las más poderosas verdades y promesas de la Biblia es esta. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Tú puedes intentar recluirte. Puedes forjar una soledad. Pero no puedes huir de la presencia de un Dios omnipresente. No te olvides. Dios siempre está cerca de ti. Que el Padre Celestial te bendiga. Excelente. Ahí compartíamos entonces una reflexión hablando de la soledad. La verdad que la Biblia es impresionante. Tiene consejos para cualquier momento de la vida que uno se pueda imaginar. Entonces, esto de la soledad. También tenemos nuestra parte espiritual. El momento en donde lo podemos, donde vemos ahí ese rayito de luz. Que vemos que estamos solos, nos sentimos mal. Y bueno, sabemos que la confianza de Dios, Dios siempre va a estar con nosotros. Ahora, ojo, es importante destacar ahora que estamos terminando. El cristiano no es quien no se pueda sentir solo. Porque es un mito, ¿no? Tú eres cristiano, ¿cómo te vas a sentir solo si tienes a Dios? De repente hay personas que, mismo Rodrigo estaba diciendo, ahora siempre está la ayuda profesional. Eso es importante también mencionarlo. Pero, bueno, mi último mensaje es, tenemos que convertirnos no en personas religiosas, en personas espirituales. Orar, ver la vida de otra manera, entender que Dios siempre está con nosotros. Que tener esa experiencia linda con Dios, como decía Rodrigo. Así que, en primer lugar, no estás solo, estás con Dios siempre. Desde el momento que tienes vida, ya es un regalo que merece ser valorizado. Y tú eres una persona también linda, un regalo maravilloso, el estar vivo. Ahora, planteate metas, objetivos, cómo puedes salir adelante. Y quién sabe, hay una persona, hay un grupo de amigos que está esperando solamente tú tomar la iniciativa, ir allá y tomar, como ya decía, esas iniciativas, esas ganas de, quién sabe, conocer gente nueva, ejercicio, viajar, interesante también para la persona que sienta solo. Descubrir nuevos hobbies, descubrir nuevas personas. Yo creo, y termino con esto, de una frase que me encanta, la vida es el mayor espectáculo que tú puedes asistir. Así que, no vayas a otros espectáculos que no te ayuden en nada, sino que vive el espectáculo lindo que es la vida que sin duda no te va a defraudar. Janina. Perfecto, gracias Joaquín. De nada. Lindos consejos. Hoy ha sido muy enriquecedor el programa. Si tú estás allí del otro lado, esperamos que este programa te haya motivado, te haya dado ganas de hacer algo diferente, quién sabe algún cambio en la vida. Puede que incluso ni siquiera en este momento te estés sintiendo solo. Pero es importante igual, aunque no te sientas completamente solo, que recuerdes que Dios está a tu lado. Y que más allá de hablar de eso como algo pasajero, tienes que vivirlo. Vivir la presencia de Dios al lado tuyo. Conversar con Él, Él está a tu lado. Confiar y creer que eso es así. Una vez que vivas eso, nunca más vas a estar solo. Y esa es la esperanza y la fe que te compartimos en el programa de hoy. Muchas gracias Joaquín. Gracias Nacho por estar allí. Gracias, tía. Gracias Rodrigo. Nos despedimos con buena música, con tu próximo CD, saliendo brevemente también. Y si ustedes quieren seguir el trabajo de Rodrigo, van a estar apareciendo ahora mientras escuchamos la música, las redes sociales de Rodrigo, para que ustedes lo puedan seguir también, conocer más otras músicas de él y el trabajo muy lindo. El ministerio que tienes, Rodrigo, allí a través de la música, inspirando también la vida de los demás. Rodrigo, un privilegio haberte tenido en el programa hoy. Gracias, una vez más. Cuando agarro mi guitarra o mi ukelele, Yo me siento en el sofá para componer y en oración le pido a mi Señor que sean sus palabras a través de mi voz. Y mientras tenga una voz, alabaré al Señor, porque en mi corazón hay gratitud y amor. Solo a través de él yo puedo escribir canciones de consuelo. Por él le canto al mundo entero, por él vivo intensamente en el evangelio. Por él, dejo el mundo, dejo mis sueños, por él yo daré mi vida si es necesario. Me acuerdo cuando era niño sentado frente al mar, Mirando el firmamento, soñaba con mi hogar Fueron tantos los momentos que pasé Con el que es el dueño de mi ser Y te canto esta canción porque es mi historia Y que en su presencia hay victoria Ven, entrégate a mi Señor Solo tienes que abrir tu corazón Por Él le canto al mundo entero Por Él vivo intensamente el Evangelio Por Él dejo el mundo, dejo mis sueños Por Él yo daré mi vida si es necesario Oh 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 ¡Gracias!